Un enfrentamiento se registró esta tarde entre la policía que gustó Diabé, el hospital de Tarapoto y los trabajadores del sector salud en huelga general indefinida. La policía lanzó bombas lacrimógenas, mientras que los huelguistas arrojaron piedras a los efectivos del orden. La batalla fue campala, un trabajador fue golpeado en el cuerpo y la cabeza. No se conoce exactamente cómo empezó el enfrentamiento. Las versiones recogidas de los trabajadores indican que un grupo de técnicas de salud se sentaron a descansar en la entrada principal del hospital cuando fueron atacadas. La versión policial coincide en casi lo mismo. Sin embargo, aseguran que cuando las trabajadoras llegaron al pasillo principal del nosocomio, llamaron a sus otros compañeros para entrar nuevamente y tomar el frontis del recinto. Este hecho habría ocasionado que los ánimos se caldeen y que ambos grupos se enfrenten. Sin lugar a dudas, los más golpeados fueron los trabajadores en huelga. Quienes no se quedaron con los golpes y nuevamente salieron a buscar explicaciones. Acusaron al jefe del grupo que los efectivos del orden hacían señales obscenas. ¡Ese es pacífico! ¡Ese es pacífico! ¡Ese es pacífico! ¡Ese es pacífico! ¡Para riéndose cuando luchamos! ¡Ese es burla, señor! ¡Ese es burla, señor! ¡Ese señor nos hace así! ¡Ese es burla, señor! ¡Así nos hace así! ¡Así nos hace así! ¡Así nos hace así! ¡Pero nosotros le hacemos así! ¡Y si nosotros le hacemos así! ¡Qué caso de Dios! ¡No! A este lugar llegó el abogado de los trabajadores en huelga, Guillermo Chanjanjío, quien quiso acomodar el lugar, identificar a los policías que aparentemente le mostraban el dedo. ¡Ay! 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 ¡Ay A este lugar llegó el jefe de la unidad de servicios especiales, quien dijo que ellos contra el sector salud no tenían nada, pero eran atacados con piedras e insultos. Nosotros contra el sector salud no tenemos nada. Nosotros cumplimos órdenes. Tenemos que venir acá frente al pedido del gobierno regional. Ellos están tirando piedras, tienen pan, los provocan. Yo no los conozco a ninguno de ellos, ni quiero conocerlos, pero me llenan de infurias, de insultos. Yo digo, ¿eso es correcto? Yo soy de otro lugar, ni siquiera soy de acá. Entonces, mira, ahí están todas las piedras que me lanzan. Luego de escuchar esas palabras nuevamente, se dio otro enfrentamiento. ¡Cierre, cierre! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Arriba! Luego los ánimos se relajaron. El comandante Estrada volvió a señalar que los trabajadores se sentían protegidos. Ante una pregunta de nuestro reportero, le respondió que él no podía opinar porque había denunciado a dos efectivos policiales y no podía mantener la imparcialidad. ¿Usted ha visto la primera pelea, la primera agresión? No, yo he venido, porque estaba a la calle de Torre. De todas maneras, esos señores lamentablemente lograron lo que hicieron, se ha controlado ellos, no caigan en su provocación, ellos tienen un show, no caigan en su... Ustedes saben todos los que me han insultado, yo yo no lo conozco a ninguno, ni quiero conocernos. Nosotros venimos por razón institucional, no personal. Yo no vengo porque ahí le tengo polera amarillo a Lucho, no los conozco. ¿La orden ha sido del gobierno regional? No los conozco, no los conozco. Pregúntale, tenemos un jefe, me imagino que eso es lógico en saber. No, nosotros no venimos, queremos o tenemos algo contra ellos. Los trabajadores continuaron reclamando, mientras el representante del Ministerio Público se hizo presente en el hospital para verificar las consecuencias de las bombas lacrimógenas lanzadas que afectó al pabellón de pediatría.